Amigos, sorpresa, tenemos aquí a Sinair Olen como a Sinair está bonita hoy, siempre ha sido bonita más Hoy está con el cabello solto, está muy linda Sinair, todos los amigos sienten mucha saudades de usted Están con mucha saudades de escuchar hablar a ustedes Y quieren saber cómo están ustedes y cómo va la escuela Bueno, pues hola amigos del canal, yo también siento mucho a todos ustedes Lo extraño mucho, de verdad disculpen que hay mucho tiempo sin hablar Y sin verme en los videos, pero lo que pasa es que mucho estudio Y pues en mi estudio voy muy bien Y ahorita como estudiamos mucho, pues muchas tareas y eso no le da tiempo para nada Están con la cabeza llena de tareas Eso casi que no es pronto, Dios mío Son muchas tareas entonces por eso, pero no se preocupen Muy pronto vamos a volver Claro, aunque sea visitarnos, tienen que ir a visitarnos Sí, sí, sí Y Sinair, ¿cuánto tiempo, cómo hacen ustedes para ir a la escuela? ¿Se quedan allá, fícanla o vienen todos los días? Cuente y para los amigos del canal, ¿cómo es el trayecto? Nos vamos el lunes Segunda feira Ajá, toda esa semana Y este, nos estamos cinco días y a los cinco días volvemos para la casa El viernes o sábado El viernes o sábado Sexta o sábado Ok Y dos días nada más Dos días aquí y llenas de tareas Ajá, no sale para ningún lado No, porque eso todo el día escribiendo y estudiando Es muchas tareas y de ahí ya llegamos a través del lunes Y se tienen que volver Y así pasan todos Ajá, ya sí Y ahorita ya agarraron ferias que es vacaciones Sí, ahorita vamos a volver, nos va a hacer una caminata Y a ver cómo vamos en la materia y todo eso Como para darle las notas Ajá, eso, para darle las notas y todo eso Y ahí sí, nos dan vacaciones definitivamente hasta el próximo año Hasta enero Ajá Que comienzan como el 15 de janeiro Ajá, como el 15 Ajá Ah, ok Y todo bien en la escuela Sí, muy bien, muchos Ay, sentimos muchas saudades Vaya luego para la casa Aunque sea visitarnos un rato Solamente usted me manda un mensaje Me dice que van y yo preparo ya las cosas O sea, porque ustedes ahora tienen señal aquí de Sí, ajá De internet Voy a mostrar para vosotros un poquito De dónde ven la señal de las Olé, ven de la De aquel sector que se ve allá en las montañas De allá viene la señal ¿Y cómo es la señal? ¿Llega buena para ustedes investigar? Sí, es muy buena la señal En la mañana todavía más buena Sí Y es muy buena para investigar todo lo que nosotros Ah, pero gracias a Dios que tienen una internet aquí Ajá, bueno, más gracias a Dios ¿Y usted, Kerli y Yelimar estudian las tres juntas? Sí, las tres juntas Las tres juntas ¿Y Keiber? También, pero él sí estudia en otro año O sea, en otro salón Ajá, en cambio ustedes tres pueden hacer las tareas juntas Ajá Ah, ok, tienen las mismas tareas Y ahí sí nos ayudamos una a la otra Y así, porque si yo no encontré la tarea Y así me la pasa Ah, se comparten las tareas Ah, ok Bueno, este, Sinair Esperamos verla pronto Por allá por la casa Todos sentimos saudades Entonces De sus últimas consideraciones para los amigos Bueno, pues amigos disculpen Tantos tiempos, gente Pero no se preocupen Muy pronto Volveremos otra vez Y pues se queremos muy bien Para que ustedes vean que somos Que somos muy estudiosas Eso es lo más importante Por eso nosotros hablamos mucho con los amigos del canal Que nosotros apoyamos eso Que nosotros no ficamos así Ay, que no vinieron más Porque lo importante es estudiar Y cualquier cosa estamos ahí Cualquier cosa que necesite Puede hablar Y estamos a disposición Ajá Bueno, pues muchas gracias amigos Y chao Chao Muchos besos Bueno, espero que todo desierto Que todo salga bien Y que sus clases sean excelentes Y que todo sea perfectamente Bueno, muchas gracias Y prepararse para la fiesta de Kerli Sí, prepararnos Porque ya está casi llegando la hora Ya casi Chao Bueno, nos vemos en la fiesta Muchos besos Chao Oigan, la paisaje de aquí De aquí conseguimos ver El lago de Maracaibo Olienla La fica, el lago de Maracaibo Ahí donde voces Conseguen ver esta parte de aquí Las montañas Entre medio de esas dos Montañas Fica o lago Esa es la parte que se ve Más amarela Es el lago de Maracaibo Onde salen Los rayos de Catatumbo Olien A paisaje que ten de aquí A Sinair La fica, casa de Sinair Olien Este lugar Eu adorei este lugar Fiquei Apaixonada por este lugar Y ahora nos vamos Soas No sabemos si Elas van Querer ser firmadas Entonces Disculpe Vamos a mostraros Que nos podamos Y con las personas Que conocemos Que es con la comadre Lely Luego Eu vou mostrarla Ya con Elas van arrumadinha Ya pronta Para fiesta Y vamos a mostrar También los filhos de Elas Y nos estamos Muito Como nos decimos Amañados O sea Estamos Encantados con el lugar Y estamos adorando Estar aquí O Ale O Sebastián Fueron adiante Con a Con a Alexia A Sinair pronto Debe alcanzarme Que la prometió Que va conmigo O sea Que la me dijo Que va conmigo Porque la va y para Para allá Para la fiesta Ya porque ya es tarde Ya está casi Llegando a noite Pessoal Oye Oseo Cómo está Oye La Fica La Fica O sector Del Niguaz Que es donde llega A internet Para las meninas Aquí de Santa Rosa Y La Fica Otro sector Que es llamado A Tiendita Ese sector Nos no conseguimos ver La Nosa Casa Y la Cachoeira Pessoal Estoy Apaixonada Por esa Cachoeira Que fica Perto De la Casa De Mi Amai Y ole La nuevamente O Lago De Maracaibo Ahora vamos ver Donde está Alexia Y ole Oye Alexia Onde están Que voces Están Faciendo Ahí Mirando Mirando La Naturaleza Hola Hola Que Si Yo ya Filme O sol La Fica O Lago De Maracaibo Lá Atrás Donde está Aquele sol Boa Imagem Dessa câmera Estamos No final Da tarde Numa Das trilhas Aqui De Santa Rosa Finalmente A gente Chegou Em Santa Rosa Nossa Primeira Vez Aqui Mas Foi Para sempre Vir aqui Porque As pessoas São Extremamente Simpáticas O lugar É maravilhoso Um pôr do sol Incrível Olha esse amarelão Aí atrás É cada coisa Muito legal Que a gente Está passando Aqui A gente Veio Aqui Para mostrar Para vocês Em vários vídeos Como é tudo isso E ali Eu vou contar O segredo Para vocês Não fale Para a Sofi Eu amo Essa mulher Que está Com o bebê Aqui Quem Alexia Não Tu mesmo Sofi Ai Olha como Está bonita Olha que mulher Mais linda Gostamos muito De este lugar Ficamos apaixonados Vamos vir aqui Sempre 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 Como quatro vezes Por semana Cinco vezes Por semana As pessoas São maravilhosas Todo mundo Muito bem Muito boa A gente A mãe de Sinair De Gerimar Também Toda Toda Não tem nenhuma Pessoa Que possa se Falar alguma coisa Que as pessoas São maravilhosas Outro momento Que nos vir com mais Tempo E assim Nós vamos tentar Firmar muitas pessoas De aqui Hoje as pessoas Estão com Em festa Tudo A gente vai filmar De longe A gente vai filmar A festa Olha o piso Como é Eu vou filmar o barro Que a Sofi Está pisando No botão dela Para e vamos Botar bota com bota Essa imagem É maravilhosa A bota amarela Namora A bota Roxa Eita mulher Bonita Nada como andar Pelas trilhas Pela natureza Com duas mulheres Maravilhosas A minha filha E um príncipe Príncipe O príncipe Cara de pipoca E a boca dele Toda suja Ai Meu amor Não é por aí Não por aqui Não é Ah por aqui Salimos a casa Mas não conozco Você também Ah é Então vamos por aí Por aí não é Não Vamos por aí Vamos por aí Então Mas cada paisagem Incrível aqui também Né meu amor Maravilhosas As paisagens A cachoeira é incrível Ai já não se vê de aqui Já não Já tá fora do ângulo Olha só Só caminhos Pura trilha E assim a gente vai Se divertindo Eu quero fazer um comentário Eu gostaria que vocês comentassem Aqui Aqui embaixo Comentem aí Olha aí Comentem Essa câmera tá melhor que a outra Porque é a estreia Dessa câmera Temos as duas câmeras Então não fiquem tímidos Qual câmera você prefere? Aqui tinha os outros vídeos Dá uma olhada Num vídeo de quatro Cinco dias atrás E dá uma olhada nesse vídeo E nos falem qual que vocês acham Que é a melhor câmera Beijo no coração de vocês Vamos que vamos Que daqui a pouco tem festa E eu vou dançar E eu vou dançar toda noite E a Sofia vai dormir Mentira Olha só a cara Olha só a cara Olha só a cara Comadre Nelly Olha só a cara Comadre Nelly Deve estar preparándose Para La fiesta Olá só a quem temos aqui A famosa Lá que fala duro E a que grita E a que gosta de reir Con voces A que faz fiesta Sempre que vamos a casa A que anima Nos odia Por isso sentimos Muitas saudades De ela Porque ela é uma pessoa Que sempre está contenta Fala aí Algo para os amigos do canal Los extraño mucho Siento muitas saudades De voces Ay No Los extraño mucho Pasa que con la clase Las tareas Ay Todo uno se vuelve Toda noche Entonces No No hemos podido subir Más ni de visita Cuando quiera Irnos a visitar Usted sabe que é Bienvenida Solo avisar Que yo hago dulce Que usted por dulce Hace todo E a que gosta de dulce Igual aí Todos os amigos Del canal Sienten muchas saudades De usted Ay Yo también De Sofía De Ale De Sebastián Dígame Ale Como está Digo Ay Está hermosa Está linda Y Cómo van las clases Yelimar Bien Sí Y cómo está Todo La Cómo Ustedes se van Para allá Fícanla Sí Nos quedamos En la casa De una tía Que allá nos dio La posada Y allá nos quedamos Ah Ok Está bien Qué bueno Hola Qué bueno Y cuente algo Para los amigos Del canal Cómo está allá Todo Cómo va con Cómo va con Los amigos Y la fiesta De hoy Pues ahí estamos Preparándose Ale que a la Yerimal Dijo Vamos a hacer el video Porque yo voy allá A vestirme Tengo que irme a pintar las uñas Igual 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 Ahora Cuando usted Estar bien Arregladita Vamos a enseñar Para los amigos Del canal Su pinta ¿Y qué se va a hacer En el cabelo? Unos rulitos Que la gosta Que tiene ese pelo Maravilloso Que gusta Tengo muy todo cabello ¿Cómo soy yo? Bien arregladita Lo que pasa es que para allá arriba Pues nada No, no La montaña Pues me sucio Entonces no ¿Cómo voy a ir bien? Ahora sí El día de verla preparada Claro Y nosotros sentimos muchas saudades de ustedes ¿Cuándo van a visitarnos? Pues ya ahorita creo que nos dan las vacaciones La semana que entra Bueno, la esperamos allá No precisa ir todo el día Ayudarnos allá Solo a visitarnos Sentimos muchas saudades Para comer un dulce Y falar un poco Porque a Yerlimar Dios mío Todo el día es risada Todo el día es risada Yo cuando Yerlimar nos río Yerlimar está triste No, ahí comienza Eso para qué se le cuquea Risas Grito de todo un poco ¿Eh? Sí Ah, qué bueno Qué bueno que Yerlimar es así Ustedes saben cómo ella es Entonces mande un beijo y un abrazo Para todos los amigos del canal Un beijo y un abrazo para ustedes Este aquí es primo de Yerlimar Ajá, claro Y de su última consideración Y faale para él Es que él le siente muchas saudades de ustedes Porque se encariñaron mucho con vos Ay, muy te obrigado Pues en estos días Nos estaremos viendo más seguidos Ya que nos van a dar vacaciones Ya la semana que entra El miércoles vamos a hacer una caminada Para luego ya fin de año Para el otro año Puedes comenzar Entonces en esos días libres Tomaremos un chance para ir Sí, vaya Para compartir un poco allá Claro Bueno Ahora nos vemos amigos Dale pues Aquí a casa de Yerlimar Y a casa de Yerlimar Y es donde va a ser la festa de Kerley Y a casa de Yerlimar Paz Gracias.